Muy buenas a todos, soy Gallego Y vamos a partirnos la bonita y preciosa caja que tengo En fin En el vídeo de hoy Estamos en Pokémon Chaos 2 POSILOKE Y... Y vamos a continuar Ruta 11 El Snorlax Militank Vale, estaba mirando Porque... Obviamente todo ha de ser mirado Eh... Mira, que os dije Justo, justo, es que justo Es que como sabía que iba a acabar Respeñando con tres tapitos de gacha Ahora, no me va a hacer ningún daño Eso ya te lo digo yo desde el principio Pero... ¡Ah! ¡Pfff! ¡Adenila de la vida! ¡Ah! En fin, habría que conseguir el té ¿Verdad? Oh, oh, yeah Vale, pues no pasa nada Ya tengo corte Lo cual indica Que ya puedo ir a la otra Ruta Así que... Ahí la tenemos ¡Perfecto! ¡Oh, la buena! No sé, es demasiado excepcional Ante los combates con entrenadores Hay que decir que como consejo a Splayon Le diría que... Cambiar un poco la historia O sea... O sea... Es como... Jobar Ya... Sabemos la historia de Pokémon Rojo Fuego Todos O sea... Es una cosa que no vas a poder evitar Saberte el... La historia de Rojo Fuego Es una cosa que lo hace Pues yo que sé Todo el mundo Hoy en día Así que... No sé Cambiarle un poco Igual No sé La típica de... Igual Es que se le ve Como que se dedica demasiado A lo... A lo detallista Y a eso... A esas cosas Que yo no le digo nada A su... A su... A su hack rom Obviamente es Muy bueno Yo no lo podría hacer Si es verdad Que eso O sea... Es la... Lo único que le saco Es eso Que cambie un poco la... Idea de lo que Porque el caos Es igual O sea... El caos Yo también lo tomé como joven Porque es realmente joven Lo interesante hubiera sido Que... No sé Igual... Vale Quiere coger nuevas fusiones Quiere hacer otras cosas Lo entiendo Y es que lo entiendo Pero... No sé Que intente Sacar un poco de... De la historia Que nos tienen acostumbrados Y que intente hacer más cosas Además de... Ya os dije O sea... Además de... Cambiar los pokémons Hacerlo todo No sé Que también intente Por algo Por una parte Cambiar la historia Porque si no Pues no sé Es como muy monótona Muy... Muy igual Que es la palabra Muy igual Que ya te digo O sea... Cero... Cero... Cero problema Con el bloque Eso sí que es verdad O sea... Es que es muy bueno El bloque en sí Muy bueno todo Solo le saco Ese es el único fallo Que le consigo O que le conseguiría sacar Porque... No sé Es eso Es que es demasiado monótona Demasiado igual Que la que nos tienen acostumbrados Y igual podrías Yo que sé Ahorrarte detallitos Como cambiar aquí El texto a naranja O el poner tan bonito el menú O igual el haberte pasado Tanto tiempo con fusiones No sé Hay cosas que... Hay cosas que... Quieras que no Hacen mejor un bloque Y... Una de ellas es eso O sea... Es cambiar un poquito La historia O sea... Es que estás viendo Que es básicamente Rojo fuego Con pokémons diferentes Con un... Y cambios eso Muy estéticos Como que no es... Es que no hay cambios De estos que... Notables Si no hay Cambios de... Vamos a ver Cambios de... De detalles O sea... No hay cambios Que digas Oh... Sino cambios de... El mínimo detalle Pues eso El texto a naranja El muñeco Los cuadraditos estos Del menú Los sprites La manera en la cual Se ven las cosas Que... No te digo Que no lo hagas Si a ti te gusta Vale Pero... No sé Como consejo No cambiar Solo los detalles El mapeado Sino además También Igual cambiar Un poco La historia Dar algún evento De más Que es algo Que el mystical Hizo muy bien Liquid crystal También lo hizo Muy bien Cogió Yoto Y se lo sacó De la manga Y se sacó Un pedazo De hackron Y... Es lo que le aconsejo Para llegar a ser Lo que mejor En fin Primer poco de ruta Que es un cravaro Me viene muy bien Para el tipo Lucha Obviamente Mejor Yo creo Que me viene Incluso mejor Que El otro Bueno Ya si Consigues No Espérate Que le saca Allí Venga Venga Lucho Le voy a llamar ¿Por qué? Pues porque es Lucha Y... Lucha Pero eso O sea Ningún problema Es un buen Lo que Sinceramente Es que es Muy buen Lo que Es que Es muy buen Juego Pero eso Le falta un poco De detalles En la historia Aunque No cambies Ni Amigo Amigo Es playón Vale Primer poco De ruta Que es Un ferrotor Pues Simplemente Te digo Que este Paquino Me parece Bastante Bastante Malo La verdad Bueno Bola Ah Por cierto En los episodios Anteriores Se me ha olvidado Decir Quien era el dios Obviamente O sea Hay que tener Un dios Y en este caso El dios Va a ser Daniel No, no, no No, no Mejor a Senjo Mejor a Senjo Mejor a Senjo Fue El anterior Fue el anterior Dios Pues ahora Se lo pasa A su reencarnación A Senjo Eh A quienes no habíais pensado Pues yo si Mira lo listo que soy Bueno Y En caso De Eh Piedra eterna Vaya mierda Ya os digo En caso de Que Esto De que a Senjo Muera El dios Pasaría A ser Daniel Obviamente O sea Es el primero Que he dicho Jolín Obviamente Al dios No se le puede sacar Del equipo Pero al Pos dios O sea Al dios Que será Después Si Se le puede sacar Que no lo voy a hacer Tierra Psíquico Efectivamente Y este Amigo Lucha Volador Un lucha Volador Un lucha Volador Nah Es que un tipo Normal Fantasma Está cheto Tío El tipo Normal Fantasma Es algo Que está Chetísimo Porque ni le afectan Los fantasmas Ni le afectan Los normales De hecho De hecho Siempre quise Tener Una La verdad Siempre quise Que puse Un problema Vale El túnel De la roca De la vida Oh Miami 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 My friend My friend My friend My friend My friend Come on To 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 Come on With me Please Come on With me Come on With me Venga va Venga va Venga va Eh no Niño No 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 Le rechistes A tu dueño Muy bien Eh Le llamo Nico Dos Venga Nico Dos Nico Nico Dos Nico 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 Dos Ah salían Verjudes Es una cosa Que nunca Entenderé Tío O sea No No quiero curar Yo no he hecho nada Tenerife Vale Ahora Que hago Según la existencia De la vida Habría que cambiar A este Para tener Un lucha Y ya solo me faltaría El bicho Que no tengo Ningún ataque De tipo Bicho Pero Vale No 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 Vamos a dejar a cuerno Vamos a ser inteligentes Lo que voy a hacer es dejar a cuerno Y en el caso de que alguien se me muera Sacaré a Nico Y así todos contentos Oh repelente Menos mal Digo Debería ir a por repelentes Vale Intentaré recorrer los mínimos pasos posibles Es que ¿Por qué no? Muy enfado Y enfado Y más enfados Y más enfados ¿Por qué no? Me encantan los Ah ya me ha confundido Ojalá Que listo Venga Oh Se escapó la confusión Que crack es Daniel Chaval El post dios Venga Adrián Haz algo Querido mío Vale Sé que aquí no hay nada Estoy recorriendo los Capasos Justos Para que no se me acabe Repelente Que Bien No se me va a acabar Eso ya está Más claro Que Winston Pero Revivir Chicos Revivir Puedo revivir a alguien Puedo revivir a alguien No sé No No alguien que ya haya muerto Lo dejé bastante claro Pero por si a veces lo vuelvo a decir No Todavía No puedo revivir a nadie Eh Ya lo dije O sea Es Se Si encuentro un revivir Puedo revivir a alguien Que muera A partir del Del momento En el cual Encontré el revivir Porque si no No tiene García de la A ver Diego Da los Mínimos Pasos Doy Los Pasos Ah ya Se me acabó el Repelente Entonces Que miedo Estoy haciendo aquí Yo En la vida Que hago yo En la vida No Podría seguir Motivando Diciendo Ahí En claro No No Mira Sigo Con el revivir O sea Sigo Con el repelente En el revivir ¿A qué nivel Está el próximo Gimnasio? Esto es una Duda Que yo tengo Desde hace rato Quiero huir Oh mira Qué bonito Oh Que preciosidad Venga Adiós Ah Vale Que no lo matas No pasa nada Ahora el esquema Oh Otro Cornix Mira qué bonito Es Bueno Precioso Vale Aquí pasándonos El túnel Roca Qué asco Le tengo La verdad Hay que decirte Los bobos Es un asco Asqueroso Bastante Asqueroso Vale Que no Este no Oh Una cuerda Oída ¿Para qué me sirve Si tengo Excavar? Pues Eso me Pregunto yo Ahora mismo Bueno Ya me podrías dar Otro repelente Amigo Mío No sé Yo lo digo Es como Una Sugerencia Bien bonita Ladrón De mentes De almas De vidas Ala Si es que Si es que Si es que Se los carga a todos Es flipante Es un hijo Es una persona Bueno Es un Pokepum Pulpo cañón No me gusta Este movimiento Es que no me gusta Nada Es que no Es que no me gusta Es que Además por 5 Perder tanto De precisión Paso O sea Es precisión 20 Tantos de precisión Por no sé Cuanto de daño Es como A ver Bueno Amigo mío Que me cuentas Avalancha Bueno Si se lo puedo Digo Ensinímosle A Digo Avalancha Le voy a quitar fuego Fatu Porque ya pudo quemar Con puño fuego Del otro Y con Roda fuego Entonces No me sirve Para nada Fuego Fatu Vale Venga Esta es la parte Que más pesada Se me hace El juego Te lo juro Hay que decir Que el juego En si no es Muy largo O sea Es más largo Rubí Pero si es verdad Que esta parte Se te hace pesada No sé O sea No sé ni por qué No sé Es que Por ejemplo Pues en un perla Dices Hay más ciudades Que luego No valen para nada Porque algunas No tienen gimnasio O tal Pero No sé Hay bastantes cosas Que yo cambiaría De Pokémon Rojo fuego Y Por eso Yo quería Que hubiera cambiado Algo Nuestra Música Porque es que Esta parte Del juego Me marea Y es Un desastre De la vida O sea Mirad Solo Observad O sea 17 minutos Ya casi Todo el vídeo Y no me he pasado Nada Más que un túnel De mierda Que no vale para la edad Y que no me gusta Bueno pues nada Habrá que Disparar A Slotank Otro Slotank No hay problema Yo disparo Más Slotank En demo Cero problemas Cooper Ah Mecánico Pokémon Yaco Cooper Si es que Cooper Es Un maníaco De todo Los Coopers Me sé de un Cooper Que ese es Fanático De superhéroes De Star Wars De Star Trek De todo De Star Trek Creo que Sabéis Que es el Que es el Que es el Más Vero O sea Que Cooper Ya se lo he soltado Pues nada Amigos Ahí lo tenéis A ver si Voy a Cooper Vale Vamos Aunque es un Personaje Difícil Pero bueno 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 pues Chicos Sin O sea Siento No Os digo Que Al fin Y al cabo Vamos Al fin Voy a conseguir Salir De esta Mierda De sitio Es una cosa No sé Tremenda Tremendista Viva la vida Ahora mismo No sé Que palabras Decir Es flipante El tener Ya A un paso El salir De esta Mierda Al lugar No sé Este ha sido El capítulo Más aburrido De la serie Jolín Todo el rato Hay pocos salvajes Y combates Y mierdas Que no valen Para nada Oh Una perla Se puede vender No sé Probablemente El episodio Que viene Sea mejor Porque este episodio Es el episodio De paso Vale Yo creo Que en el caso De Asenho Es un dios Que sí que merece La pena Porque en el caso De Paridaposa Sí que es verdad Que era Era un legendario Y todo esto Pero Realmente Pues seguía siendo Alguien No O sea No pasaba de ser Un Beautifly Con un Groudon Pero bueno Sinceramente Este dios Le veo más Como un dios Es la cosa O sea A este sí que le veo Ya más como Un bonito dios Antes que al otro Bueno pues Mira Me llevo Esta vallala Tan Tan preciosa Ale Pueblo Lavanda Os aseguro Que igual Bueno igual Sí pero Pedazo De canción Poniendo Lo rápido Mira Bueno Estos últimos Capítulos Se me han pasado Bastante O sea Mira Esto me encanta Tío Crecen los gos No Ja 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 Yo tampoco Y esa mano En el hombro No es real No sé tío Eso Siempre Como que En serio Pokémon Ha puesto esto Tío Oh Historia nueva Al fin Al fin Historia nueva Al fin Gracias Vida El señor Fui No está Como que no está Pero como que no está Pero si está aquí Este tío es tonto Este tío es tonto En fin Estos últimos episodios Se me han alargado Demasiado O sea que Este lo voy a dejar Igual Un poquito más corto Oh Inspector de mates No No quiero inspeccionar No Gracias Oh Que Más bonito Tienes Impresionante Vale Adiós